porque esta vacuna, que es la vacuna contra el papiloma humano, entró en calendario nacional a partir del 1 de octubre. Nosotros ya recién acaban de llegar al hospital, y en cuanto a la logística de distribución y de aplicación, eso va a estar brindado de acuerdo a los padrones del colegio. Así que a los papás que tengan que vacunarse, a todas las niñas nacidas a partir del 1 de enero del 2000, deben esperar a que el hospital, junto con el colegio, dé la pauta de dónde deben vacunarse y en qué momento. ¿En principio sería la vacunación en el nosocomio local? En principio, aparentemente, va a ser en el hospital. Pero, bueno, también por ahí se puede articular con el colegio, eso es lo que vamos a charlar ahora con la gente del Nodo, que ha venido, para ver cómo vamos a articular la campaña de vacunación. Claro, claro. ¿Cuántas dosis llegaron, doctora? No es campaña, vuelvo a avisar, no es campaña, sino que esta vacuna se ha incorporado de forma oficial al calendario nacional de vacunación. O sea, que es una vacunación obligatoria. Está bien. Y de más está decir que es gratuita, por supuesto, ¿no? Y es gratuita, por supuesto. Claro, doctora, ¿cuántas dosis llegaron? En este momento llegaron 100 dosis, la semana que viene van a llegar más. Ajá. ¿Y hay menos de 100 nenas aquí en San Carlos, de esa edad, para vacunar? Yo no sé, no sabría bien decirte con el tema del padrón de educación. La verdad es que no sé bien la cantidad de niñas que hay para vacunar en San Carlos. Pero eso una vez que la gente del Nodo nos va a hacer la información, no obstante, quédense tranquilos que la campaña está, o sea, que no es campaña, sino que la incorporación de esta vacuna está hecha en base a padrones nacionales y está para que todas las niñas de la edad que corresponden tengan su dosis de vacuna. Claro. Doctora, la última... A nadie le va a faltar la vacuna. Está muy bien. La última, las mamás, los papás, ¿se muestran interesados? ¿Despierta interés el tema? ¿Les parece una buena noticia esto de que tengan que vacunar a sus hijas? ¿Van preguntando por la vacuna o es como si nada? Sí. La población en general está interesada, teniendo en cuenta que es una vacuna para prevenir el cáncer de cuello de útero. Entonces, despierta mucho interés. ¿De qué origen es la vacuna? ¿Esta vacuna es alemana o belga? Nada, Salvarín. Me parece que es alemana. La verdad que desconozco el origen. Está muy bien. Está bien. Doctora, muchísimas gracias. Hablamos con la señora Monzón. Unas palabritas, por favor. Bueno, ahí le paso. Hasta luego. Muy gentil, muy gentil. Hasta luego. La doctora Maril Bongilio, pediatra. Con la señora Monzón. ¿Cómo le va? Un gusto, Alfredo Vidolini. La saluda. Encantado. Hola, Alfredo. ¿Qué tal? Encantada. Gracias por atendernos. Bueno, usted es referente de este nodo de salud que pertenece a San Carlos. Cuéntenos acerca de la llegada de estas vacunas. Digo, ¿en los lugares se las espera estas vacunas? ¿Los médicos preguntan? ¿Los pediatras preguntan? ¿Los papis? ¿Tienen interés? Todo el mundo pregunta. Yo creo que a la gente un poco lo que más la moviliza es pensar que esa vacuna, cuando se dice que previene una de las formas de presentación del cáncer de cuello uterino, creo que un poco en la gente la palabra cáncer ocasiona un poquitito de temor y por eso hay canto de pregunta de esta vacuna. La idea y, bueno, por sobre todo la implementación, que es de lo que vamos a hablar hoy, además de la capacitación que va a dar la doctora a todas las enfermeras vacunadoras de aquí de la región, le cuento cómo va a ser la implementación. A diferencia de lo que habitualmente hemos hecho, que muchas veces incluso hemos ido a abandonar a las mismas escuelas que están muy cerquitas de los efectores de salud, en esta oportunidad lo que contamos es con los padrones de educación. O sea, el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud trabajaron en forma conjunta, se obtuvieron los padrones y de esta manera yo ahora los estoy trayendo, traje padrones y la primera tanda de dosis de vacunas para articular. ¿Qué es lo que se hace? Cada sector de salud va a visitar la escuela que le corresponde, va a dejar un padrón, se va a dejar el otro padrón en el servicio y va a invitar a la escuela a que manden las niñas, a vacunarse en este sector que es el más cercano a la escuela, ¿sí? Esto es lo que cambia. Entonces, lo que va a tener la escuela es ese mismo listado que tiene el centro de salud. En esta primera etapa que les cuento, esta primera etapa va del 3, que se arrancó, al 21 de octubre. Sí, vamos a tratar de tomar la mayoría, por lo menos de las niñas, si bien todo el mundo pregunta, le cuento que esta edad, las niñas que tenemos que vacunar de esta edad es una edad muy difícil para vacunar, tenemos bajas coberturas para otras vacunas como son hepatitis B, como es triple viral y como es triple A celular que se incorporó en el año 2009, no tenemos buenas coberturas, así que esperamos que esta motivación de los papás con respecto de esta vacuna, al llevar a las niñas, podamos aumentar también las coberturas de las otras porque vamos a estar completando esquemas, no solo aplicando la vacuna para BPH, sino que vamos también a completar esquemas. Entonces, la idea es esa, la niña va a llegar al vacunatorio, le recuerdo que tiene que ir con carnet de vacuna y con documento de identidad y la vamos a estar vacunando en el efector más cercano a la escuela donde va a estar el padrón. ¿Qué pasa si la niña no está en el padrón? ¿Qué pasa si no figuran estos listados? ¿Qué pasa si el centro de salud tiene un listado y esta niña puede no estar escolarizada? Bueno, todo este grupo de niñas que van a estar apareciendo, las vamos a estar tomando a todas a partir de la segunda etapa que va a arrancar a partir de lo que es la última semana de octubre, ¿sí? Está muy bien. Así que la idea es que ahora vamos a estar vacunando a todas las niñas que nacieron en el 2000 y que desde enero están cumpliendo 12 añitos al día que se está vacunando. El resto de las niñas las seguiremos vacunando a la medida que vayan cumpliendo sus 11 años. Claro, doctora Monzón, ¿se coloca una sola dosis o hay una sucesión de dosis? No, le cuento. Primero, yo no soy doctora, soy licenciada en enfermería. Ah, perdón. Segundo, son tres dosis y en esto también insistimos. Una dosis no protege. Una dosis, con una dosis vacunamos, pero no protegemos. No, necesitamos las tres dosis. Son tres dosis a la hora, la otra a los 30 días y la última a los 6 meses de la primera dosis, ¿sí? Muy bien. Necesitamos que se completen las tres dosis para BPH y necesitamos completar los esquemas para las otras vacunas que son tan importantes como la BPH. Está muy bien, está muy bien. Bueno, llegaron la cantidad de dosis suficiente, nos decía la doctora Monfiglio. Ahora llegaron las dosis para arrancar la primera etapa y están recibiendo para completar las dosis la semana que viene. Sí, ya después ellos lo buscan. En esta instancia, cuando yo venía y con la doctora íbamos a estar capacitando, trajimos todo, lo que son manuales, lo que tiene que ver con insumos, todo lo referente a esto, y a la vez una primera partida de dosis. Está muy bien. Le vuelvo a repetir, la idea es trabajar en forma organizada, que el centro de salud le vaya dando o el hospital le dé los turnos a la escuela para que puedan estar pasando con un cronograma, una actividad que no es campaña, pero que tiene que ser bien planificada. La última pregunta, licenciada, que quiero hacerle. Cuando hablamos de vacuna, hablamos de prevención. La prevención aplicándose esta vacuna a las nenas de 11 años, ¿no es absoluta? ¿Es total? Esta es una prevención primaria y sobre todo contra dos serotipos solamente del papiloma, del virus del papiloma humano, ¿sí? Esto no quita el examen de salud. Las niñas hoy dirán a su pediatra o a su generalista, porque también estando a ese control, posteriormente al ginecólogo, y la medida por excelencia de prevención secundaria sigue siendo el papá Nicolau. O sea, esta es una medida que tomamos de prevención primaria, ¿sí? Pero lo que tenemos que hacer es una actividad integral. Vacunamos las niñas, pero seguimos haciendo el papá Nicolau en las mujeres de más de 30 años, ¿sí? Son medidas que van juntas.